¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos a este nuevo video. Yo soy Olvaid y este es el episodio número 30 de nuestro curso de cómo utilizar FL Studio 20 desde cero. Muy bien, ya hemos visto muchos de los efectos, muchas de las herramientas que tiene FL Studio y hay algún caso específico que seguramente se van a encontrar, que es cuando tienen una melodía que les gusta y la quieren ejecutar con varios instrumentos al mismo tiempo. Por ejemplo, tengo esta melodía. Y tengo tres sonidos. Si lo que quiero es que se toquen al mismo tiempo, lo que normalmente hacemos es tomar, por ejemplo, esta melodía con CTRL-C para copiar, luego selecciono los otros canales, CTRL-V, CTRL-V para pegarlo y le damos play. Y pues bueno, eso nos ayuda, pero puede ser un poco tardado. Así que vamos a ver esta otra herramienta. Esta herramienta se llama Layer. Vamos a insertar uno nuevo para que vean dónde está. Le dan aquí en Insertar y es este, Layer. Muy bien, y aparece este canal. Le damos clic para verlo. Estas son sus propiedades. Y si se dan cuenta, aquí no aparece como en los otros, ni tampoco aquí arriba en la parte de, arriba a la derecha. Porque esto es una herramienta. Es decir, no es un instrumento. Es muy parecido a como cuando creamos un clip de automatización. Así que vamos a ver cómo se utiliza esta herramienta. Muy bien, tenemos primero, vamos a irnos aquí en la parte de abajo donde dice Layering. Y lo que nos va a ayudar a hacer este plugin es que tiene su propio piano. Por ejemplo este, el que ingresamos hace un momento. Si yo le pongo aquí las teclas, no vamos a escuchar absolutamente nada. Porque esta herramienta lo que nos va a ayudar es a que nosotros seleccionemos cuáles instrumentos se van a estar tocando al mismo tiempo cuando yo toque esta herramienta. Voy a borrar la que tenía originalmente. Nos vamos a quedar solo con esta. Y vamos a ver aquí donde dice Set Children y Show Children. Vamos a decir que, por ejemplo, los sonidos que yo quiero ejecutar al mismo tiempo son estos tres. Así que vamos a seleccionarlos con clic derecho. Ya que tengo los tres sonidos seleccionados, le vamos a dar clic donde dice Set Children. Ahora cuando yo toque aquí una nota. Si se dan cuenta, muestra actividad. Y lo podemos escuchar. Se están ejecutando los tres sonidos al mismo tiempo. Si por ejemplo ya tienen un layer, están haciendo otras cosas y quieren regresar para saber cuáles son los sonidos que están relacionados con el layer. Solamente tienen que seleccionarlo y dar clic donde dice Show Children. Y ahí nos está diciendo que estos tres sonidos son los que están anclados a este layer. Muy bien, vamos a ver qué más hace. Tenemos este que dice Random. El Random lo que va a hacer es que de entre los Children que tenemos asociados a este layer, cada vez que comprimamos la nota va a seleccionar uno para reproducir el sonido. Por ejemplo, ahí ponemos Random. Así, si se dan cuenta, a veces reproduce con este, a veces con este, y pues está completamente al azar. Eso nos puede ayudar si de repente tenemos un layer con sonidos muy parecidos, pero queremos que pues haya un poco de variedad cuando lo estamos reproduciendo la melodía. Y eso le puede dar más vida a la canción. Luego tenemos este que dice Crossfade. Cuando lo activamos ya podemos mover esta perilla. Lo que va a hacer es dividir los Children en, los va a asignar digamos a una porción de esta perilla para que, por ejemplo ahí, solamente estamos escuchando al primer Children. Conforme lo vamos moviendo, ahí estamos escuchando el segundo Children. Y luego ahí lo va mezclando con el tercero. Hasta que ahí nos quedamos solamente con el tercero. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Ya que tenemos asignado el Children, vamos a tomar la melodía y este es el que lo vamos a poner dentro del piano roll del layer. Aquí, como pueden darse cuenta, esta perilla se podría automatizar, por ejemplo, para seleccionar en alguna parte de la canción cuál es el layer que queremos que suene. O lo desactivamos el Crossfade para que suenen los tres al mismo tiempo. Y esta perilla pues ya no hace nada. Si tienen los dos seleccionados al mismo tiempo, lo que va a pasar es que, pues bueno, este de por sí solamente selecciona un layer y ahora, bueno, uno de los Children del layer. Y si además estamos seleccionando el Crossfade, significa que, por ejemplo, aquí solamente va a sonar, vamos a escuchar el primer Children y solamente lo vamos a escuchar cuando el Random lo asigne. Por ejemplo, ahí apenas lo asignó dos notas, tres notas. Y pues bueno, nos puede ayudar a darle un poco de aleatoriedad a nuestro sonido. Después tenemos este que dice panorama. Podemos mover los sonidos de izquierda a derecha sin afectar al sonido original. También el volumen. Tenemos este modulador X que normalmente es un filtro. Y este modulador Y que viene siendo la resonancia. Es solamente para modificar un poco el sonido que nos están dando los Children. También pueden moverlo directamente aquí del panorama. Estos dos controles son iguales a estos de acá. Y luego tenemos este el pitch con el que vamos a poder mover el tono o arriba o abajo de los Children sin afectar los sonidos originales. Y con este seleccionamos el rango. Podemos seleccionar desde un semitono hasta 48 semitonos. Y si se van al sonido original, pueden darse cuenta que no lo está afectando. Solamente la herramienta lo hace al momento de la ejecución. Aquí pues bueno, podemos tocar las notas como una vista previa o si damos clic derecho podemos cambiar la nota raíz. Y luego este es para la afinación pues precisa, lo cual nos deja subir un semitono hacia arriba y un semitono hacia abajo. Si es que alguno de los sonidos llega a sonar pues un poquito fuera de escala. Y con esto, pues básicamente es el layer. Tenemos acá también otras opciones. Son cuatro opciones. Por ejemplo, este dice Split Children. Lo que va a hacer es que la cantidad de Children que haya los va a asignar a una tecla. Por ejemplo, aquí yo primo ya no se oye nada porque lo está asignando a partir de la nota raíz. Esto puede funcionar por ejemplo, si los Children son percusiones para que de esa forma a una sola nota específica le asigne un instrumento. Con Reset Children regresamos como estábamos. Luego tenemos este que dice Group Children que lo que va a hacer es que los Children del layer los va a poder asignar aquí a un grupo. Por ejemplo, aquí le podemos poner Lead y creo un nuevo grupo que se llama Lead que contiene a todos los sonidos del layer. O también incluso podemos borrar lo que esté asignado como Children del layer. Ampliamos que sí, tengan cuidado porque esto no se puede deshacer. Y por ejemplo, aquí estoy borrando los sonidos que pertenecían a ese layer. Y ahora, pues bueno, si le doy Show ya no existen los Children. Por eso ya doy click y no hay pues ningún sonido. Vamos a ver, por ejemplo vamos a irnos aquí a... Voy a insertar un par de sonidos más. Voy a poner un Hat y voy a poner... Bueno, nada más con estos. Voy a borrar la melodía y voy a hacer estos tres sonidos. Voy a hacer el Children de este layer. Así que vamos a seleccionarlo. Clic derecho, Set Children. Y cuando yo toco el layer está cambiando el tono y está reproduciendo los tres sonidos al mismo tiempo. Ahora, si yo me voy a Split Children, ahora... Básicamente he asignado a una nota un sonido. Y así yo puedo hacer, por ejemplo, algo como esto. Esto es muy útil si, por ejemplo, ustedes tienen un piano MIDI y quieren improvisar algo en su teclado. Y pues bueno, esas son básicamente todas las funciones que tiene el layer y lo pueden utilizar, como ya vieron, para percusiones, para sonidos y pues bueno, si de todas formas quieren tener mucha mayor flexibilidad, pues lo pueden hacer de todas formas con el método pues simple y directo que es copiar la melodía a cada uno de los canales. De esa forma, pues también tienen un poco más de flexibilidad, pues pueden entrar al piano roll a modificar individualmente cada una de las notas. Pero bueno, eso sería todo por este video. Espero que les haya gustado. Espero que hayan aprendido cómo se utiliza el Fruity Layer y cuáles son las posibilidades que pueden hacer con este plugin. Si fue así, no olvides dejarme un like, compartirlo, suscríbete y activa también la campana de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los próximos episodios. Todas mis redes sociales están aquí abajo en la descripción y nos vemos en la próxima.